Hola, sigo experimentando con MetaSounds en Unreal Engine 5. Esta vez quise hacer otro sistema de música dinámica, pero a diferencia del anterior, en vez de que lo dinámico sean las partes de la canción, ahora lo dinámico son las capas de la canción. Es decir, dividí un trozo de una canción que se quedó hoy que se llama Interlinked, y está dividido en cuatro capas, batería, bajo, sintetizadores y guitarra eléctrica. Entonces esto funciona de esta manera. Apreto una tecla, se desmutea la batería. Eso podría ser cualquier trigger, podría estar atado a un puntaje o algún otro valor X. Ahí se mete el bajo. Puedo meter los sintes y la guitarra eléctrica. De la misma manera puedo ir sacando elementos también. Ahora, no vi tutoriales para hacer esto y solo lo hice así como se me ocurrió nomás. Entonces hay algunas cosas que no he podido hacer todavía. Este es mi Metasounds con las partes de la música. Cada uno de estos Waveplayers tiene una parte de la música. Un mixer, la salida y tengo unos triggers que están asociados a inputs. Y estos inputs, a su vez, están asociados a teclas. Entonces este trigger, que es la tecla 1, por ejemplo, que dispara la batería, que más que nada desmutea la batería, podría estar asociado a cualquier otra cosa. Podría ser que mientras más avanza el nivel, más elementos se van agregando a la música y más interesante se va poniendo. Eso es uno de los usos que se me ocurre, por ejemplo. O que aparezca la batería, por ejemplo, cuando hay batalla o qué sé yo. Lo que no me resultó con este setup fue ponerle fade in y fade out, como que me resultó un poco y después no me resultó más. Entonces tengo que seguir viendo bien cómo lo hago. Pero eso, al menos por ahora me resultó.